Tenemos una jornada muy linda, justamente hoy coincidimos con el otro club de niños que funciona acá en Florida y hoy tenemos una jornada distinta despidiendo el horario de verano, porque durante este mes trabajamos en horario matutino y a partir de marzo, o sea a partir del lunes próximo retomamos nuestro horario habitual que es de 13 a 17 y 30. ¿Hay lugar todavía para poder estar? Sí, aprovechamos aquí la oportunidad que todavía quedan algunos lugares y aprovechamos para invitar a las personas aquellas que estén interesadas que se den una vuelta por el club. ¿Qué características tienen que tener los chicos o qué condiciones? No, 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 por el momento simplemente el horario, son niños que concurren de mañana a la escuela y a contra horario van al club, hasta el momento se reciben inscripciones de cualquier tipo de escuela, de niños que quieran concurrir. ¿Hay capacidad todavía para reír? Por ahora, no es mucha la capacidad, pero todavía tenemos. Es importante decir que se cuenta con un equipo que tiene realmente conocimiento, un equipo que funciona, que son cuatro docentes, tienen deberes vigilados, tienen inglés, tienen talleristas de manualidades, de teatro, de educación física, hay servicios de odontología, se hacen paseos, nuevamente este año posiblemente se pueda concurrir a la piscina y se cuenta con un equipo técnico de psicólogo y trabajadora social, o sea, un equipo que realmente atiende todas las necesidades.